Yeah, Etino Bebe, Spiritual Tech, Spiritual Tech Spiritual Tech, Money Like A Bliss, Manifesto, Faster Than A Jet Cine 3, Todo Mi Reflex, Si No A Fe, Move It To The Next Spiritual Tech, Money Like A Bliss, Manifesto, Faster Than A Jet Cine 3, Todo Mi Reflex, Si No A Fe, Move It To The Next Siéntela, Siéntela, Como sale pa la calle No la puede ni parar ni quitar, Porque pruebe por el aire En la magia tu lo sabes negro, Baby sabe que estoy shining No me importa lo que digan ellos, Le tiro rayos como a Raiden Está pegado en la materia, Se olvidaron de la luz Para que me cae feria, Solo haciendo mi voodoo Soy un negro de Nigeria, Voy corriendo en este loop Soy único pa la guerra, De la tribu de Shakur Tu ya sabes que no pasa nada, Tengo la palabra protección dorada Soy ingenio de la lámpara, Traigo lo que quiere la canción sagrada Tómalo baby y asúmelo, Te voy leyendo los números Sé que tu sueño está húmedo Spiritual Tech, Money Like A Bliss Manifesto, Faster Than A Jet Cine 3, Todo Mi Reflex, Si No A Fe, Move It To The Next Spiritual Tech, Money Like A Bliss Manifesto, Faster Than A Jet Cine 3, Todo Mi Reflex, Si No A Fe, Move It To The Next Yeah, You Know Who It Is, Incredible, The Money Incredible, The Money, The Skill, Negros This Is, The Spiritual Tech Spiritual Tech, Money Like A Bliss Manifesto, Faster Than A Jet Cine 3, Todo Mi Reflex, Si No A Fe, Move It To The Next C-VIP Which If To The Next **** Gracias por ver el video.